Topaz Mercury de Caballero 5 Soles Estamos en nuestra sección Promesas Digitales Y estamos con la única, con la verde, con la icónica Iguana ¿Cómo estás hoy, Iguana? Bien, bien, Topazín Realicé el infierno momento al bosque para respirar ¿Veo estás de vacaciones o algo así? Tiene poco partido, muy bueno, por cierto Bueno, esperemos que a la Iguana no le dé COVID Pero aún no sé si realmente les puede dar Pero bueno, continuemos con esto Mi estimada Iguana, te vamos a entrevistar ¿Cómo estás? ¿Estás preparada? No formaba parte de mi contrato, pero después me encargaré de comerte Se anexó mientras estabas de vacaciones Pero bueno Vamos a comenzar con unas preguntas rápidas Tendrás opción A, opción B Y puedes decidir o comentarnos algo irónico Pero bueno, comenzaremos ¿Pizza o tacos? Pizza Verano o invierno Todos sabemos que es el invierno ¿Fútbol, soccer o fútbol americano? Solo existe uno y es el soccer ¿Qué preferirías? ¿Ir a nadar o quedarte en tu casa viendo alguna película? Quédame en mi casa ¿Qué prefieres? ¿Xbox o PlayStation 5? Xbox Aunque respeto todas las consolas Destiny 1 o Destiny 2 Destiny 1, viejos tiempos Hermoso juego Call of Duty o Halo Halo ¿FIFA 2021 o FIFA 2020? Mira Te voy a dar una respuesta Pero todos sabemos que no hay diferencia Así que 2020 Netflix o Disney Netflix o Disney No sé, las dos plataformas tienen guedas digitales No de las dos Correcto Luego regresaremos a esta sección de preguntas rápidas Pero vamos a comenzar unas preguntas obviamente un poquito más largas Coméntanos ¿Por qué la iguana? ¿De dónde nació la iguana? Bueno Pues la iguana viene del Mitlan Básicamente es el inframundo prehispánico Mi estimado Topaz Y pues como sabemos Tienen nueve planos Y pues en este caso Este personaje de la iguana Se ubica en el primero Todos sabemos que Pues ahora sí que se encarga De lo que viene siendo Comerse Pues a las almas Que han sido Pues enviadas ahí O que son malignas Por así decirlo Es de lo principalmente que me alimentan Y en este primer plano del Mitlan Que es el inframundo prehispánico ¿Hay alguna otra criatura? ¿O solamente eres la que está por ahí? Me cuesta pronunciarlo Te voy a decir cuál es Pero me cuesta pronunciarlo sinceramente Se llama Soles Winckles Estos Correcto Pues ahora sí que son los perros guías de las almas Que pues van llegando ahí Si por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Si una persona fue mala Con supongamos algún perrito Por así decirlo Pues este solo es cuincle Lo muerde Y esto provoca una marca ¿Sí? Y pues aquí es donde entro yo O sea es como que Le pones un identificador Y yo me lo como ¿Y qué tal saben? Bueno que no está quemado Pero hacemos lo que podemos Trabajo es trabajo Pues muchachos Aquí tienen un desbloqueo De identidad Ya saben la historia De la iguana La historia detrás del mito De por qué la iguana Y por qué está con nosotros Y míralo Feliz y contento No me puedo quejar Tengo un buen trabajo Doble trabajo de hecho Pero venga, venga Sí, come almas Y streamea los viernes Claro que tengo que vivir Ya eso como que comer almas No deja mucho sinceramente Sí, realmente no Y tú tampoco carnal Ups Regresando a las preguntas Ya teniendo como El origen de la iguana Vamos a hablar un poquito más De quién está detrás de la iguana ¿Quién está detrás de la iguana? Bueno, yo me presento Atentí, mi estimado Tomás Mi noble real es Ulises Ramírez Ese soy yo Es un personaje Pues así que la iguana Es más que nada una máscara No soy mucho De sería cuadro Sinceramente Y utilizo el personaje De la iguana Y pues lo tomé Pues como te dije De la historia anterior De ahí fue donde saqué Pues así que este personaje Y dije, no, pues voy a poner ese Se tí que era interesante Y pues que pues Llamaba la atención Sinceramente Y realmente tu voz Queda perfecta Para la iguana Sinceramente Siento que mi voz No queda perfecta Pero pues así que Muchos sí han dicho eso Cuéntanos más Ulises ¿Qué te gusta hacer? Bueno Mi estimado Tomás No es tanto Que me gusta hacer Sino que me interesa Y me llama la atención ¿Sí? Una cosa pues así Que yo separo mucho Lo que me viene Y lo que me guste Y otra que me llama la atención En este caso Pues te platico un poquito Sobre mí Me acabo de titular Como ingeniero De sistemas computacionales Mi afición O lo que me llama Mucho la atención Es la programación web Y es muy entretiene Para mí sinceramente Si hablamos de gustar Pues me gusta estar Todo el día jugando Tiene que ver Los videojuegos Con tu carrera De antemano Y dando un principio Muchas felicidades Hoy se graduó la iguana Ya tiene su título Es un Una iguana licenciada Y regresando un poquito Al tema ¿Qué haces en tu carrera? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que realizas? Como te dije Así que básicamente Mi carrera es de programación web Me dedico a hacer La construcción De diferentes sitios web Correcto Este Supongo que manejas Programas Este Obviamente código binario Ceros y unos ¿Me puedes hablar un poquito De qué códigos? ¿Qué lenguajes? Bueno Este No tanto de código binario Eso sí parte Yo no la veo mucho Como tal Ya que No es algo que vea común En lo que yo estoy haciendo Yo manejo un poquito más Todos los lenguajes De la programación web Como lo podemos hacer Javascript CSS Este PHP Que es un lenguaje muy bueno Para construir Diferentes páginas web O hacer todo el proceso De esta Y puso así que Aunque muchos dicen Que no es lenguaje Y en lo personal No tengo ganas De causar una disputa HTML Lo utilizo para Puso así que Separar en diferentes bloques Las páginas Ok ¿Me podrías decir Cuál fue el lenguaje Más complicado Para que aprendieras Y cuál fue el más sencillo En tu opinión? Complicada Mi experiencia Que he tenido Javascript Me costó un poco De trabajo aprenderlo Porque no soy muy aficionado A ese lenguaje No me gusta mucho Que digamos Pero pues así que Tuve que entenderlo Porque es esencial Para ese tipo de cosas El más fácil Que me gustó Y que me llamó mucho La atención Y de hecho Ahorita estoy un poco Pues feliz Y entusiasmado Por ver que Tly de nuevo Es el lenguaje PHP Ya que ahorita Salió la versión 8.0 de PHP Y pues quiero ver Que funcione Tly actualizarme Entrar un poco En ese ambiente Claro En tu carrera Siempre hay que estar Actualizado Ya que pues Obviamente La tecnología Pues rápidamente Lo que aprendiste En 3-6 meses Ya hay una nueva versión Y así te vas Exactamente Es muy actualizable Es un pequeño problema Para muchos Pero pues para otros Es algo interesante Porque son nuevas cosas Nuevas mecánicas Nuevas funciones Y pues hay que Hay otro es loco Efectivamente Hay que estar analizando Y obviamente Pues si te gusta Pues como dicen Por ahí Nunca vas a trabajar Exactamente Una cosa es que te gusta Es muy importante Que te guste lo que hagas Si te gusta No trabajas Gozas tu vida Sinceramente Y como manejas Tu parte De obviamente Carrera Con el comer Las almas Que llegan al Mixtlan Ah pues verás Es que yo tengo Varios trabajos Trabajo 4 horas contigo 4 horas comiendo almas Y pues además Me dedico Ya sabes Acá a programar Y pues unas 2 horas Para dormir Por eso siempre llego Así como medio marihuana A tus shows Muy bien Ya tenemos otra explicación Muchachos Otro logro desbloqueado Continuando Con la entrevista Háblanos un poquito De Tu tiempo libre Me comentas De los videojuegos Desde cuando comenzaron Los videojuegos Que Cuál fue el primero Que tuviste El que más te gustó Fíjate que el primer juego O sea Yo así que te hablo De hace como unos 10 años Sinceramente Fue El Halo 2 Halo 2 fue el que me introdujo Directamente a este mundo De los juegos Me gustó mucho Y cuando supe Que iba a salir Halo 3 Me emocioné mucho Y pues En ese entonces Estaba muy ignorante En los aspectos De los juegos Yo no O sea Era principiante En ese aspecto Por así decirlo Y Yo fui a un Pues así que en su tiempo Se le llamaba Cibercafés Ya ves que ahí Tienen consolas Y tienen computador Y todo el Disney Yo fui Correcto Y vi Halo 3 ahí Pero yo entre mi Decía No Halo 3 Todavía no iba a salir Pero lo veo Y pues Era Halo 3 Literalmente O sea Y pues uno se impresiona Y de ahí dije No pues a ver Que onda Y me puse a buscar Experimentar Descubrí que ya había salido Como te dije Estaba muy ignorante En ese entonces Descubrí que salió Y pues así que Corría a comprarlo O mejor dicho A rentarlo Porque no tenía Este la consola yo Y Empecé poquito a poquito En ese mundo de videojuegos Y alguna vez que Salió ¿Cómo se llamaba? Porque yo era muy aficionado En los juegos de Halo O sea Juegos de Halo Para mí Eran lo mejor En ese entonces Obviamente Y En ese entonces Me acuerdo que en el 2015 Creo que fue cuando salió Halo Reach Y aparte pues La edición más chida Porque yo ya había ahorrado Ya había trabajado Comiendo almas y todo el Disney Correcto Y llegué a la tienda Compré la consola Y compré la edición de Halo Y dije No aquí ya es donde inicio yo Desde ese día Más que nada Desde ese día Este Fue algo principal Por así decirlo Porque de ahí inicio todo Ya me puse más atento De cuándo salieron Los siguientes Halos Betas Este Juegos que me llamaron la atención El FIFA Que también logré jugarlo Si compré varios FIFA En el 2014 15 16 Ya no lo seguí comprando Porque Pues así que sin buscar Polémicas Este Pues yo sentía Que era lo mismo Etcétera Y dije No pues ya Me voy a comprar FIFA Pues cada tres años Dije yo Para adoptar algún cambio Una pequeña diferencia Obviamente pues Los que saben de deportes Lo entienden Si Los que saben de deportes Entienden todo el Disney Pero los que no sabemos De deporte Lo vemos como algo más Entonces Si varía en ese aspecto Pero desde entonces Me introduje ese mundo Y pues yo me puse contento Con salir de la generación De Xbox One Pero pues así que salió La generación Y no había ningún juego Pues así que tú dijeras Ah no más Está chido este Y lo compro Y pues así que la compré Como un pizapapeles Por el momento Hasta que salió Hasta que empezaron Hasta que empezaron A llegar los exclusivos Exactamente Y así empezó todo Pues es una bonita historia Comenzar con Halo Yo también Tengo esa virtud De haber empezado También con el Halo A mover todo este asunto Gamer Cuéntanos un poquito De Cómo conociste A muchos del staff Sabemos que fue Por un videojuego Coméntanos ¿Qué videojuego fue? Conocía mucho El staff Del juego de Destiny En su tiempo Hablamos del Me parece que 2016 15 También creo que Era un jugador Un poco Solitario O sea Yo era más solitario Que nada Siempre hacía Todo por mi cuenta Intentaba hacer las misiones Yo veía que no tenía El nivel suficiente Para hacerlo Pues yo Buscaba tutoriales Veía cómo hacerlo Etcétera Logré subir yo solo Hasta que Pues descubrí la raíz Las incursiones Que son Puso así que Un modo de juego Para seis personas Diferentes mecánicas Diferentes habilidades Etcétera Y pues dije No pues Tengo que conseguir un equipo Y así que me estuve Así que Vendiendo Por ahí En la torre En la torre Que era como parte social Del juego Para conseguir Alguien con quien hacerla Que me explicara Qué onda Y es que muchas personas Este Ya piden que sepan Hacer algo Pero lo que no le dan Chances a las personas Que pueden hacerlo Pero no les dan La oportunidad ¿Entiendes? O sea Pues se pierde ahí ¿No? Pero Así fue como Te conocí Principalmente a ti No sé si recuerdas Este Eran Pues así como Un juego Un modo de juego Competitivo Y pues así que Ahí nos tocamos En cierta área social Platicamos ¿No? Que si te gusta Esto Sí Pues vamos a verlo Un rato Y pues ahí Empezó la amistad Que tenía con ustedes Al principio Fue una amistad leve Tú lo sabes ¿Sí? O sea Una que otra partidita Etcétera Pero ya después Pues este Fuimos este Pues así que Avanzando en escalones ¿No? Y pues ahorita Ya nos llevamos bien Afortunadamente Varios del staff Pues también los conocí Pues por ti Porque Eran tus amigos Y pues Tú los invitabas Y yo Ah pues que bueno Muchachos Mucho gusto por ser Todo el Disney ¿No? Y pues al body Pues este Pues haz al body Me encontramos Vapeando en una calle Y nos trajimos Exactamente Que era un callejón Pero bueno No digas más detalles Nos van a meter A una demanda Fíjate que al body Lo conocí Porque pues así que Mis amigos Que eran mis amigos Estaban conmigo Apoyándome En ese momento Lamentoso Pues me lo encontré Por ahí Por unas páginas Por ahí De publicaciones Y pues ahí Nos hicimos amigos Empezamos a radicar Jugábamos Y todo Y yo de ahí ¿No? Hasta que ya Se vino con nosotros Y pues se formó Parte del staff De Caballero 5 Estables Tuvo Es una muy bonita amistad Muy bueno A todos los que estamos aquí Muy bien Mi estimada Iwana Los que no conocen Bien el juego Estamos hablando De Destiny 1 Ahí se comenzó En las pruebas de Osiris Que son las pruebas de Osiris Bueno Es un 3 vs 3 Se ganan Armaduras Importantes Se gana prestigio Si eres bueno Sufres si eres malo Y sufres también Si eres medio bueno Y sufres todo el tiempo Muy pesado el juego Pero muy Muy entre niños Sinceramente En ese aspecto Y pues obviamente Ya estamos en el Destiny 2 Muchachos Saben que hacemos directos De vez en cuando Pero siempre Con el cariño De la iguana Y de todo el staff Con todo el cariño Hacemos esos directos Y cuéntanos más Un poquito De Que es lo que te gusta hacer Aparte de los videojuegos Que Que sería El cine Las películas Este Pues no sé Fíjate que te la debo No soy muy fiestero Que digamos Sinceramente Apenas A pesar de la edad Que tengo ya Este Yo apenas Pues pude tomar a gusto O tomar a morir Hace unos 10 días Me parece Más que nada Porque pues Como te digo O sea Ya salí de la escuela Ya me titulo y me gradué Y todo Y pues ya Posiblemente pasé menos tiempo Con mi familia Y pues dije No pues aprovecho el momento Convivo con eso A todo hogar Y pues Todo el Disney Pero Así que tú digas Salir a fiesta Salir a pasear Al centro No soy mucho de eso Sinceramente Sentría que ser En mi caso Porque como te digo O sea Mi lugar donde yo vivo Es muy chiquito No es muy grande Entonces si fuera A una ciudad diferente Pues igual Puede que Una que otra vez Salía a pasear Salía No sé A un restaurante Este Al cine A ver una A ver un Este Como se le llama eso Los museos Que pues son interesantes La verdad Todo ese tipo de cosas Correcto Correcto También nos comentó Uno de tus Vaya fans Del canal Que nos dice Pues la iguana Le gusta Pues Realizar Legos Realizar Este Pues construcciones De ese tipo de cosas Si te gustan Realmente O fue ocasional No Si Si me gusta Es muy entretido Pero sinceramente Ahorita todos los dedos Que encuentro Este Pues básicamente Acá donde yo vivo ¿Verdad? Son muy chicos O sea Son de 200 piezas 500 piezas Y pues a mi me gusta Armar algo grande ¿Entiendes? O sea Por ejemplo En algo que nos guste Pues hablamos de la nave De Halo La Infinity La nave Infinity De Halo Es una estructura Muy hermosa Por parte de Mega Blots Que es otra marca Pero Si son como Unas 2000 piezas Y pues yo quise Armarla Pero los precios Están muy Elevados ¿No? Y pues si Duere un poco Comprarlo Realmente Si Los precios Se han disparado Más que nada Cuando es una franquicia Importante ¿No? Ahí como que te encajan Más el diente Exactamente O sea Pero armarlos Me gusta armarlos No más que me gusta Que sean grandes Básicamente O sea Que te gustan Las cosas grandes Mi extremada iguana Exactamente Hablando de lejos Perfectamente Hay que aclarar Las cosas Amigo Claro 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 Que sí Vamos a Regresar a la sección De preguntas rápidas ¿Estás listo? A ver Échale Ya estás Lagartija O novia Lagartija El Mictlán O cualquier infierno Ah El Mictlán Más va al infierno conocido Que infierno malo Por conocer Correcto Correcto Si tuvieras que escoger Otra carrera ¿Cuál sería? Ay Si me lo pones complicado Pues Podría optar Por la carrera De Así que La carrera de medicina Porque si Correcto En su tiempo Los mitos Estuve así Como que Un poquito ilusionado Con tomar esa carrera Es muy buena Esa carrera También Pero pues Así que Pues es un poco cara ¿No? Por así decirlo Y haz de cuenta Que al momento Que yo quise tomarla Pues Digamos que Acá donde yo vivo Es un lugar muy Como te dije Pequeño No ayuda mucho En las escuelas Ni nada de eso Entonces dije No pues vamos Por una opción Más sencilla Más viable Y pues bien La ingeniería En sistemas Por eso la tomé Pero si tuviera que elegir Otra carrera Estruyendo los sistemas Pues elegiría medicina Correcto Correcto Imagínense A la iguana de bata Me preocupa un poco De cómo se la va a poner Pero No te preocupes Las manitas sirven Hablando de eso Ya que te gustan mucho Los videojuegos Ya quitando Las preguntas rápidas Porque Pues regresamos Vamos así Vamos y regresamos ¿Cómo logras jugar Con las manitas? Este es mi secreto Yo no juego con las manos Este Dejaremos en duda Con qué juegas Tengo dos pies En los dos pies Tengo seis dedos Eso es totalmente cierto Tenemos una foto Exclusiva Que está en alguno De los directos De terror Muchachos La foto De la pata De la iguana En cuál directo No recuerdo Si lo quieren saber Pues tendrán que buscarlo Muchachos Yo recuerdo Tanto que pasé eso Sinceramente Bueno Iván Ha sido una plática Muy encantadora Esperamos Conocer más de ti Próximamente Obviamente Ya llegamos a los 500 Likes Y 500 seguidores Entonces Tendrás que mostrar Tu rostro En el próximo directo Que será el próximo Viernes 11 Solo porque Vigamos a 500 Y pensé que No lo hablarían Sinceramente Pero pues ahí Vamos a estar Presentes Maravilloso Muchachos Ya saben que El viernes 11 Stream de Among Us Va a estar la iguana Obviamente En su otro alter ego Llamado Ulises Ramírez Y Pues por fin Lo van a conocer Muchachos Así es Algo más que Nos quieras comentar Pues nada Muchachos Que aquí Vamos a estar presentes Ahí en ese stream Ahora sí que Aquí Nuestro buen líder Y amo supremo El señor Topaz Nos obliga a trabajar Como sus esclavos Pero bueno Vamos a cumplir Con la meta Muchachos Ha sido un placer Esperemos les guste Esta conversación Esta entrevista Con la estimada iguana Yo soy Topaz Mercury Esta fue la sección Promesas digitales Muchas gracias Y muy buena noche Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil